La gente que está en casa, muchas veces los familiares no pueden cuidarla todo el tiempo porque tienen que trabajar, se alternan, otras veces el pobre recae sobre una sola persona pero el efecto que produce un adulto mayor es de fatiga, tiene una demanda tan grande, pide tanto, que la persona queda extenuada, fatigada, mentalmente y físicamente, además puede dañar los vínculos porque dice vos no estás cuidando a la mamá, bueno venía a cuidarla vos porque me dejas solo, entonces estamos preparando un curso para responsables familiares que están conteniendo adultos mayores, les pedimos por favor todas las personas que tengan interés, vamos a enseñar con Lucens que es Emilio Benítez, un neurocirujano, ACV, para que vos te des cuenta en qué momento una persona tempranamente que se puede resolver, está teniendo un problema, te hacen levantar una mano, te hacen sonreír, hay una serie de trucos que él te va a contar para que vos adviertas tempranamente y lo puedas resolver. Otro también que vamos a dar es Alzheimer, porque el Alzheimer tiene grados de complejidad que llevan a la violencia, entonces si vos te das cuenta que no es con vos sino que es la patología, hay una neutralidad, no me está insultando a mí, esto es así. ¿Cómo puede hacer la gente para participar de estos cursos? ¿Ya tienen fechas? Sí, sí, no, fechas no, lo que estamos buscando son las inscripciones, el Facebook es Adultos Mayores Salta Capital, ahí anotate por un lado, por otro lado te llevan un celular, un teléfono que es de Inés Morano, responsable de esto, que es el 154-111-11660, si no podés preguntar en el centro cívico por el doctor O'Brien y la idea es que se inscriba la mayor cantidad de gente que tiene familiares adultos mayores que lo están cuidando con amor, pero sin técnica, entonces qué lindo la combinación esa, mucho cariño pero también con cierto conocimiento acerca de la patología, acerca de qué está pasando, cómo prevenir un incidente de violencia, cómo evitar tu desgaste. Tenemos consultas de los oyentes, Sole, a ver si por favor... Acerca precisamente de estos cursos, si es que hay que abonar a algún monto, es lo que están preguntando. No, no, son libres y gratuitos. ¿Hay algún requisito que se deba cumplir para acceder a los cursos? Ninguno, es tener un familiar o hasta si no lo tenés, muchos vienen que son cuidadores domiciliarios, asistentes terapéuticos, claro, aparece por qué, porque el testimonio más importante va a ser el del asistente, porque hay gente que está con los adultos mayores y nos va a contar a nosotros en la devolución, después que escuchen, qué trucos y claves usan en su casa para contener las situaciones. Por ejemplo, mi suegra le decía a mi suegro, cuando se estaba por ir, que tenía un Alzheimer bárbaro, ¿dónde va Jorge? Voy a ver a mi mamá. Tu mamá murió hace 40 años, le dice. No es necesario decirle eso porque el hombre se acaba de enterar. Entonces se ponía llorando. Sí, hay que tener la sensibilidad. Claro, pero si vos, por ejemplo, le decís, Jorge, se fue a Córdoba, viene la semana que viene, el tema pasó, no la semana que viene, a la otra, a la otra, a la otra. Entonces la misma gente es la que nos va a dar también sus experiencias, nos va a enriquecer. Y nosotros vamos a ir con expertos a explicarles las partes técnicas y de preservación. Hay ejercicios antiestrés que los pueden hacer en la casa de respiración. Hay que llamar en un momento, pedir auxilio. Esto es como el avión. Viste que vos te pones la máscara primero y después a tu hijito. ¿Por qué? Porque si vos se la querés poner a él y se resiste, te pelea, te mareaste vos primero. Entonces, asistir al asistente es lo primero. Cuidar al cuidador. Nosotros queremos cuidar a esa persona que está a cargo del adulto mayor para que no se desgaste él. Y también evitar que el adulto mayor, que está cuidado con amor pero sin técnica, se deteriore rápidamente.